La primera dificultad de viajar en bici es lo de hacer el check-in, embalar, transportar, traer hasta el aeropuerto las bicis, facturarlas, que tiene que ser en cajas, ya no te dejan embalarlas y punto, y bueno, al final de momento ya hemos facturado, ahora vamos a ver qué tal. Bueno, nuestro primer día de nuestra aventura en la Alsacia y la Selva Negra. Hoy es de Basilea a Colmar. Camino a Colmar, quedan 80 o 90 kilómetros, pero planos, es verdad. Alsacia. Y nada, aquí cerca del agua, con los patos, los cisnes. Uno. Sí. Espera, vamos a hacer más. Estamos preparados para la bici, ¿eh? Circuito de dos canales, se puede ir por el canal por la izquierda o por la derecha. Bueno, nosotros por aquí, que es por donde queremos que va nuestro camino. Venga, cruzando el canal. Eurobelo 15, vamos a seguir un ratillo. Bueno, campo de trigo. ¡Venga, cruzando el canal! Bueno, nos estamos mojando ligeramente. No es muy grave en el momento, pero nos quedan todavía 20-25 kilómetros, ¿no? Más 25 que 20. Bueno, esto es precioso. Aunque nos estamos mojando. Pero bueno, es bonito. De turisteo. Por Colmar. Es bonita, hasta es un sitio que cae. Entramos en la zona de la pequeña Venecia de Colmar. Ya veis por qué le llaman la pequeña Venecia. Segundo día en Colmar. Hoy toca de Colmar a Estrasburgo. Vamos a visitar un poquito otra vez. Colmar por la mañana, que estará más tranquilo. Bueno, nos vamos acercando a la pequeña Venecia. Todavía no estamos, pero ya se ven aquí los canales. ¡Excelenante, eh! ¡Excelenante, eh! Esta casa que está pintada. Luego vamos a tener que ir, luego, para coger el track, por donde entramos ayer. Vale. Bueno, claro, si es el Eurovelo 15, ¿no? ¿Es el Eurovelo 15 lo que sigues tú? Hoy también, sí. Sí. Un tramo un poquito complicado. Hemos entrado ya de lleno en la naturaleza, y esto nos gusta más. ¿Por dónde vamos? Vale, por aquí. ¡Hostia! Mira, 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 mira. ¿Pero por aquí? Por aquí no. ¿Por aquí con la bici? No, 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 no. Cisne. Por el lateral del canal. No sé si iremos todo el día así o parte del día, pero bueno, es precioso este camino. También en etapa plana y larga. Pero nada, ya es curioso porque las casas están más bajas que el agua del canal. No sé. Qué bonita es la Alsacia. Qué bonita es la Alsacia. La gente deja mensajes aquí, no te. Y ves tirando. No te pares porque si no, esto ya... Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Entrecanales. Creo que nos vamos a desviar un poquito del Eurovelo 15 vamos a entrar en el memorial este a ver hasta dónde podemos entrar free esto es cicloturismo Bebo ha estado buscando información antes de entrar, pero esto es un cráter de una bomba de un avión, estuca muy bien, para los que saben de temas militares, hablan de que encima viene estuca nosotras de esto estamos flojas cicloturismo aún, Perú o bici memorial bimbe baguino pues nada, ya seguimos nuestro camino a punto de entrar en Estrasburgo no sé, 80 kilómetros, ciento y algo de desnivel por casi todo el día por el canal con muchos mosquitos pero bueno, bonito estamos en la pequeña Francia empezamos la tercera etapa hoy etapa de transición entre la alxacia y la selva negra ya empezaremos a hacer algo de montaña pasaremos por Baden-Bader y llegaremos a Overstruck vale está bien estamos viendo cosas saliendo de Estrasburgo y el camino va a desnivel y el objetivo de hoy será Overstruck que estamos en Alemania y en breve nos adentraremos a la selva negra bueno, veníamos como del Eurovelo 15 y seguimos el Eurovelo 15 bueno, hemos hecho un alto en el camino para tomarnos un café pero en un pueblo que vamos se podría decir casi fantasma porque no hay nada un triste bar salvo este que es así curioso es un nombre que yo creo que se ha hecho en su casa el bar pero bueno aquí nos vamos a tomar un café y vamos a ver cuánto es la broma hay una colonia aquí de Oca bueno, hemos llegado a otro pueblo están poniendo un poquito salvaje pero bueno, fácil así que es planito Beigo ha comprado víveres y en el líder y ahora estamos buscando un sitio para comer como comíamos después de comer la subida muy bonito esto es muy bonito ya estamos entrando en la selva negra lo único que no nos gusta mucho es el asfalto es el asfalto que van pasando coches mostrás una foto aquí guau hoy cuarta etapa ya en el corazón de la selva negra hoy bastante o día de subida pero más corta que en kilometraje que otros días desde ¿dónde? Ovestro que es donde estamos hasta Ovestro ¿dónde está? Opreudestar 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 que es ahí a donde vamos a ir a dormir o fresco si mira mira como voy yo frío yo voy ya con dos o tres capas o fresco estamos saliendo de Ovestro como se llama este pueblo donde nos hemos alojado en una casa de una familia va bastante cerca del agua es el tour del Muz creo que sigue bastante hoy vamos enlazando pueblos de la selva negra entre pueblo y pueblo a veces hay un caminito así de montaña se agradece un poquito de subida para entrar el calor aquí la madera muy importante mira el tren que comunica los valles y además se puede ir en bici se puede llevar la bici no sé debe ser algún tratamiento que hacen les echan agua a las maderas bueno oye etapa 5 es etapa 5 de la alxacia y selva negra sí o sea por pueblos algo más chulos y pintorescos y tenemos que parar creo que iba a ser bastante bonito y en los 10 12 últimos kilómetros es donde está la subida más heavy bueno hay muchos carteles en la selva negra bueno las casas estas típicas de selva negra que seguro que tiene algún nombre para evitar si llueve están un poco precarias pero bueno suficiente como para si llueve hace mal tiempo pues bueno quedarte aquí costumbra ya se va viendo el nivel ¿sabes? En Castillaí Que no vamos a subir Porque nos queda Subida a Triver Ahora Quedan 15 kilómetros Y empieza la subida fuerte del día Está parada la batería Bueno Los últimos 10 kilómetros Para ir a Triver Son compartidos con el tráfico Y son un poco pesadillas Estamos llegando a Triver Bueno, el sitio El sitio escogido para dormir hoy En Triver Es curioso Sí, sí Nos podría haber tocado esta hippie de paz Y amor Nos va a tocar Que no está mal tampoco No se lo mitad Sí, un poco más Es que esta es la suite Y esta es la básica Para ir acostumbrados a dormir en furgoneta Y nada Que está chulo Mira, mira Una como de invierno Albergue de peregrinos Mira, esta es de España Mira, esta es de España Albergue de peregrinos Hostia, qué chulo Bueno Bueno, vamos a ver Las cascadas de Triver Que dicen que son famosas En principio está la cascada más alta De la selva negra Bueno, es una consecución de cascadas Y no sé si todas juntas Echen la cascada más alta De la selva negra Bueno, sexta etapa 90 kilómetros 1200 de desnivel Desde Triver A ¿Qué pueblo era el otro? Que teníamos querido ¿Quitise? Que hay un lago muy bonito Esta etapa promete Sabemos muy bien Que vamos a encontrar Un pueblo amurallado Medio camino Tenemos que encontrar La tarta De la selva negra Y luego Parece que circula Por pistas forestales Que es ese No, gusta bastante más A ver qué tal Bueno, es muy bonito Lo único que aquí Compartimos Vamos a hacer Con coches En la subida Y como vamos despacio Pues bueno Un poco Así A la que nos gusta la montaña Pues nada Nos tenemos que avanzar Pero una Está chula la subida Mira aquí A la gente dopándose Cirulina La mejor Satirar Pues esto parece Un collado El collado Es soque Mil metros Hemos dejado el tráfico Por fin Aquí buscando La tarta De la selva negra Hemos dejado Tras el bosque Bueno De nuevo en el bosque Y por fin Pista forestal Ahora vamos Dirección Bubenbach O Unterbrand Así que más pone Y tengo hambre Overbrand Es un pueblo también Que se supone Que pasamos Está arriba Y pone 8,5 O 9 Depende Depende Por donde vaya Supongo Muy bien Bueno Titice Ya se ve El horizonte Sí 20 kilómetros Quizás 30 Bueno Entonces Este bosque Nos acercamos A La altura De mil metros Probablemente La zona más salvaje Que hemos encontrado La selva negra Madre mía Los frenos ya ahí Petados Últimos kilómetros Para llegar a Titice Titice Y así por los mosquitos ¿Puedo pasar? Sí ¿Puedo pasar? ¿Puedo hacer la gober? Sí Gran lago Y aquí en el lago Pues Diferentes negocios Séptimo día En la selva negra Día Corto 40 kilómetros Y 365 metros De nivel Hoy un paseo Y gracias Porque está lloviendo Sí Ahora me ha ayudado mucho Pero ya está lloviendo Sí Y mañana quizás también Ya veremos ¿Ves? Vamos con los chubasqueros Vamos Embutidas Pero bueno Hemos tenido bastante buena suerte Estos días Sí Sí Y nada El sitio donde nos hemos alojado Hoy muy bien ¿No Bego? Muy bien Un sitio muy acogedor Y el desayuno Ha estado Espectacular Pueblo en miniatura Y ahora empieza La subida La única Y primera subida Del día Me parece Pues va a ser el único trozo Que hagamos a pie Estamos en la cota más alta Del día de hoy Pasando de los mil metros Y No sé si empezaremos a bajar ahora Hay como una bajada Lo que no sé si volverá a subir Estamos bajando despacito Para poder grabar Pero bueno Esta bajada ya Apunta Que se puede ganar tiempo Pero que con la cámara Y una mano Es complicado Solo para que veáis el paisaje Friburgo Ya está Entramos a la gran City Turistea por Friburgo Con la catedra Que es lo que Si o si Tiene que ver Es impresionante Hoy También hay un edificio Muy bonito Bueno Desde el alojamiento El alojamiento de Friburgo Que es un albergue Porque aquí era todo Bastante más caro Hemos tenido que dejar Curiosamente Con lo grande que éramos Tengo que dejar Las bicis fuera Acabas aquí Con un candadito De mentira Pero bueno No Es una ciudad muy segura Y nada Llevo la etapa De creo que unos 70 kilómetros Bastante plano 165 kilómetros De nivel Un poco más De Friburgo A Basilea Creo que son viñas Por esta zona Me parece que había Zona de vinos Bueno mira En el camino Si queremos comprar cerezas Yo estoy Diciendo Fripa de esto Tres euros y medio Medio kilo Bueno Precio como Cataluña Es tipo hucha Pero bueno Te puedes llevar la hucha entera Yo no sé si Esto en España No sé si se puede hacer En algún sitio Igual no Se lleva la cereza Y se lleva el dinero Muy bien Pues esto me gusta mucho Estas cosas Bueno dejamos En esta etapa Dejamos atrás Los bosques De la selva neutra Típicos Y entramos En una zona más En esta última etapa En una zona más agrícola Entrando En Basilea Fuente Corgante Lo hemos conseguido Después de Cuántos días De bici Ocho Ocho días Ocho días De bici Estamos ya En Basilea Aquí acabamos El Estamos encima Del ring El circuito Tampi 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 Bueno las tres banderas La francesa La suiza Y la alemana Porque aquí Basilea Está Bueno es Una ciudad suiza Pero está entre Entre Alemania Y Francia No sé Igual este trozo Es de los tres países También de París Frontera Y fin del tour Sí aquí te hice foto Pues nada Después de ocho días De nuevo aquí Esto es el centro Centro O vamos por allí Más para el centro O por aquí Si quieres Y ya está Y ya está Si lo vimos otro día Vale Lo más arduo De las vacaciones Es Desmontar la bici Y empaquetarla Para enviarla Y que todo lleve bien Aquí yo debo trabajando Aquí tiene que grabar Chau 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 ¡Gracias!